Buenas tardes a los pobladores de la comunidad de Mayabalán. Me comprometo como presidenta de la Comisión de Justicia a tener una reunión con ustedes para conocer más de la situación, en coordinación con la diputada Pamplona y también con el diputado Villatoro, quien ya lo manifestó, en poder reunirnos con ustedes y claro, los diputados que también se sumen para tomar cartas en el asunto en lo que refiere al tema que hoy les atañe. Por otro lado, también quiero reconocer lo expresado aquí por mis compañeras Tepi, Atenea, Iris y todos los que ya pasaron a manifestar lo que refiere la violencia en contra de las niñas, en contra de las mujeres. En este sentido, me sumo obviamente a lo que expresan ellas también, porque sabemos hoy que nuestro estado de Quintana Roo cuenta con una alerta de violencia de género contra las mujeres y que esta alerta de violencia de género es un mecanismo de emergencia focalizado, temporal y coordinado, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objetivo obedece a la necesidad de hacer frente a un agravio donde las mujeres son víctimas, donde estas mujeres pues se han visto, como bien lo menciono, víctimas desde el punto de vista psicológico, económico y en todas sus vertientes. Pero sabemos que el agravante de la violencia contra la mujer es la violencia feminicida y no podemos permitir, no debemos permitir que esto siga ocurriendo. Nos queda claro que no está en nuestras manos el evitar o el estar presente a veces en esos momentos para poder erradicarlo. Pero sí está en nuestras manos hoy que somos la legislatura de la paridad, demostrar que no nada más somos la legislatura de la paridad, que somos la legislatura de la unidad, que ya no debemos de estar pensando aquí si somos o no de colores, de partidos, con independencia de que cada quien tenga sus propios intereses en ese sentido y se respeta. Pero creo que aquí hoy lo que nos debe de comprometer es esa responsabilidad, ese compromiso y ese agradecimiento, sobre todo a la gente que creyó en nosotros, a la gente que nos hizo que hoy estemos aquí en estas curules, en este espacio. Debemos de responderles a ellos y en este sentido, hace un momento mencionaba la diputada Atenea que deberíamos de crear la comisión especial para la atención de alerta de género. Quiero comentarles y externarles que una servidora ha estado trabajando en ese sentido, que incluso ya cuenta con un proyecto, el cual no quisiera subirlo en lo individual, al contrario, quisiera que todas ustedes, todas las diputadas que hoy integramos esta legislatura de la paridad, firmaran esta, pues este acuerdo para que esta comisión especial para la atención de la alerta de género sea, pues la podamos echar a andar lo antes posible. Pero no nada más las diputadas de la paridad, sino también a los diputados, porque a los diputados también les duele, porque a los diputados también han estado en las calles y saben lo que significa ver a una mujer lastimada, ver a una mujer agredida o ver a una niña, como bien mencionaban hace un rato, en circunstancias lamentables donde hoy es irreparable porque han perdido la vida. En ese sentido, como diputada responsable, como diputada comprometida con el pueblo, con la sociedad quintanarruense, invito a toda la legislatura, a todas mis compañeras y compañeros diputados a que firmemos este acuerdo de la comisión especial, la cual, si ustedes me lo permiten, se las compartiré a sus correos para que la revisen y de ser así, si gusta, nos reunimos la próxima semana y en cuanto esté lista, que no trascienda, es más, la podamos presentar antes incluso del Día Internacional de la Mujer, que sea un compromiso de todos nosotros y que esto sea un ejemplo de que cuando realmente existe el compromiso de la unidad, de trabajar en favor de la sociedad, lo vamos a lograr y se los vamos a demostrar hoy y siempre, porque eso es lo que queremos, demostrarle a la sociedad que realmente trabajamos para ustedes, para todos los quintanarruenses. Es cuanto.